Qué hermoso, qué hermoso que tengan como invitada, como entrevistada a mi querida amiga, a mi querida maestra Otilia D'Aveiga, un alma renacentista dentro de esta cosmovisión porteña. Otilia es periodista, es una eximia poeta conocedora de la literatura argentina y muchísimo también de la literatura española antigua. Es una buceadora, una investigadora, una historiadora de nuestros barrios porteños, sobre todo de su San Cristóbal tan querido, de nuestro Boedo, de Pompeya, Parque Patricio, Almagro, esos barrios que circulan tanto en las letras antiguas y también en las del presente. Pero además, Otilia es académica de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Portenia de Lufardo, pero allí, en la Lufa, es nuestra presidenta. Otilia se fue forjando y sigue forjando hace mucho tiempo su propio camino, es un faro para todos nosotros y para todas nosotras. Otilia es de alguna manera también quien abre el camino y siembra la huella para muchas mujeres dentro de estos espacios del tango y del lunfardo tan llenos de tufo varonil. Te queremos mucha Otilia, disfruten muchísimo esta entrevista y nos vemos prontísimo. Otilia. 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 Gracias por ver el video.